Corría el año 1883. Extensos campos de pastoreo se alargaban hacia el horizonte. Estos campos iban a sufrir una importante transformación cuando numerosos contingentes de inmigrantes, en su mayoría de origen italiano, llegaron como arrendatarios, contratados por el doctor José Galvez para dedicarse a la agricultura. Fueron cada uno levantando un rancho con paredes de barro y techos de paja. Precarias construcciones que dieron inicio al poblamiento rural de los campos de Colonia Margarita, Aldao, Jiménez y Fraga, origen del posterior distrito Galvez. La colonización agrícola y la formación de pueblos en la provincia de Santa Fe se inicia en 1856 con la fundación de la Colonia Esperanza, punto de partida de un proceso que luego se extendió por toda la planicie santafesina que hoy se reconoce como la Pampa Gringa. Galvez está en medio de ese espacio territorial. El paso del ferrocarril Buenos Aires y Rosario, en su prolongación hasta Sunchales, generan la fundación de una serie de nuevos pueblos junto a las estaciones del tren. Entre ellos está el pueblo Estación Galvez, cuya traza se aprueba el 15 de octubre de 1886, ubicado en tierras que pertenecían al doctor José Galvez. El centro urbano, en torno de la estación, permite proveer a los colonos diversos servicios, por lo que se instalan el herrero, el carpintero, el almacenero y tendero. Surge la primera camisería, el despacho de bebidas, la farmacia. La industria, incipiente en esos primeros años, se limita a la fabricación de fideos, el molino harinero y las ladrillerías. Todavía en la etapa inicial, sorprende a los habitantes una epidemia de cólera, dejando numerosas víctimas fatales. En 1887, se designa la primera comisión de fomento, siendo el vecino Enrique Mills el primer presidente comunal. También se crea la subdelegación política o comisaría, se nombra un nuevo juez de paz y se instala la estafeta postal. También en ese año, se habilita el ramal del ferrocarril de Santa Fe a las colonias, luego compañía francesa. A partir de 1992, se inician las tareas de adaptar y transformar el abandonado edificio de la estación francesa en el Palacio Municipal, cuya inauguración se realizó en el año 1999. En aquellos primeros tiempos, muchos pobladores carecían de instrucción y no había personal suficiente y capacitado para cubrir las necesidades que planteaba el constante surgimiento de colonias agrícolas y nuevos pueblos. La educación tuvo preponderante impulso durante la gestión del doctor José Galvez como gobernador de la provincia. En Galvez, el 26 de octubre de 1887, inicia su actividad la Escuela Elemental Mixta Nº 1, hoy Escuela Nº 290, Simón de Iriondo. En 1888, la comunidad italiana funda la Sociedad de Mutuo Socorro, Artieri ed Agricultori. Ese mismo año, marca la presencia de la Iglesia Católica en Galvez, con los primeros registros de bautismos en la humilde capilla asentada en barro. Hasta ahí, llegaban las familias campesinas el día domingo para asistir a misa y luego hacer las compras. El culto católico cuenta con los servicios de varios sacerdotes más o menos estables hasta el 9 de junio de 1893, con la llegada del padre Domingo Rinaldi, quien impulsa la construcción de uno de los símbolos de Galvez, la Iglesia Santa Margarita, Reina de Escocia, en honor a la Santa Patrona del Pueblo. Esta obra fue posible en aquel tiempo, no sólo por su empeño, sino por su generosidad y abnegación, que lo llevó a invertir tiempo y dinero propio. Los galvenses eran remisos a encarar una construcción de tal magnitud, y no faltaban quienes apostaban a su fracaso. La construcción se inicia en 1901 y no concluye del todo hasta 1925. La fuente de inspiración de este templo fue el Santuario de la Madonna, en Tirano, a cuya sombra había crecido el padre Rinaldi. Se estima que en 1889 se inician los trabajos de construir una nueva iglesia, ubicada en un sector que corresponde a la ampliación del trazado urbano original, bastante alejada de la población, asentada en los alrededores de la estación ferroviaria y la capilla. Se dice que Gaspar Pedroni, padre del poeta José, fue uno de los albaniles que participó en la tarea de levantar las paredes, según el diseño del arquitecto italiano Juan Bautista Maldi. ¿Por qué quedó inconclusa esta construcción, que sin dudas iba a ser una lujosa iglesia? Una de las causas pudo ser la crisis económica que se produjo en 1890, que frenó el crecimiento de los pueblos recién constituidos e hizo que numerosos emprendimientos se abandonaran por falta de recursos. Cuando el padre Rinaldi lleva adelante el proyecto de un nuevo templo, en el mismo sitio en el que estaba la capilla y concretada la obra, es cuando se le comienza a llamar Iglesia Vieja a aquellos muros. Muros abandonados que siguen allí, como un símbolo de batalla que no ha concluido y que fue el sueño de alguien, inspirando a los poetas, desafiando el tiempo. A partir de 1888, los médicos se radican temporalmente en este pueblo, perdurando esta situación hasta 1912, cuando se establece el doctor Andrés Egaña, quien tendrá en el transcurso de los años una destacada actuación, no sólo en su actividad profesional, sino en la concreción de la Sociedad de Beneficencia en 1916, impulsando la construcción del hospital local, cuyas instalaciones se inaugurarán en 1937. ¡Gracias! ¡Gracias! En lo cultural, trabajó con empeño para reactivar la Biblioteca Popular, que había sido fundada en 1905 y que hoy lleva su nombre. Durante su gestión, se adquirió el terreno y se construyó el actual edificio. La Biblioteca Popular, doctor Andrés Egaña, cuenta con más de 50.000 volúmenes y es considerada en la actualidad una institución de prestigio provincial y nacional. Poco a poco, se va manifestando el despuntar cultural de Galvez, a la creación de la biblioteca, por iniciativa de Diego Grant. Se suma en 1908 la primera banda de música, con la dirección del maestro Juan Cuagliotti. Por el año 1912, se conoce que funcionaba con regularidad una sala cinematográfica instalada por Primo y Manuel Malabasi, con el nombre de Moderno, en el mismo sitio donde funcionó por años el cine del mismo nombre. Era la gran época del cine mudo. Galvez se destacó por su notable cantidad de periódicos. En el semanario El Popular, que reapareció en 1916, se publicaron los primeros versos de un joven poeta nacido en 1899, José Pedroni. En este principio de siglo, parecen muy lejanas las luchas de los primeros pioneros. El pueblo ahora cuenta con una sucursal del Banco Nación, desde 1908. Hay iluminación eléctrica, a partir de 1912, fecha en que se instaló la primera usina. Entonces, se inauguró el servicio telefónico y la sección local de la Federación Agraria Argentina. A partir de 1910, se incorporaron más escuelas primarias. Las actuales, Escuela Número 305, General Don José de San Martín. Escuela Número 6035, Mariano Moreno. Y Escuela Número 6034, Poeta José Pedroni. La Escuela Número 877, Domingo Faustino Sarmiento. Surgirá recién en 1937. La Escuela Especial Número 2041, en 1974. El Colegio del Sol, es la institución educativa más reciente. Su creación data de 1992. En los primeros años de nuestro pueblo, la actividad deportiva, se centraba en el juego de bochas, y en las carreras cuadreras. Los directivos del ferrocarril, en su mayoría ingleses, practicaban fútbol y tenis, desde fines del siglo pasado. En 1900, se crea el Team Inglés, un equipo de fútbol, integrado por ingleses, y unos pocos criollos. Este grupo y simpatizantes, se organizaban como institución, fundando en 1916, el Club Atlético River Plate. Empiezan a surgir, los principales clubes de Galvez. En lo deportivo, Galvez siempre ha tenido destacada participación, en eventos de distintas disciplinas. En natación, el Club Deportivo Jorge Newbery, llevó adelante por más de 30 años, el Torneo Nacional Héctor Chiosi, el cual reunía a los mejores nadadores, de todo el país. En básquet, el equipo de Club Atlético Santa Paula, participó en la Liga Nacional. También en fútbol, Santa Paula, obtiene el campeonato, de la Liga Santa Fecina. En atletismo, la Maratón López Galvez, fue una competencia a nivel nacional, ya que fue sede del Campeonato Argentino de Media Maratón, fiscalizado por la Federación Santa Fecina de Atletismo. Además, Galvez, es sede del Certamen Argentino de Motociclismo, evento que perdura en el tiempo. Al culminar la etapa de expansión agropecuaria en 1930, la guía oficial de la provincia, afirma que Galvez, puede ser considerado como uno de los pueblos más importantes de Santa Fe. Nueve años después, es declarada ciudad. Se integra el Consejo Deliberante, y se designa al doctor Andrés Segaña, como intendente municipal. Se acepta el proyecto del artista santafesino, Enrique Estrada Bello, para la creación del escudo municipal. El diseño de la bandera de Galvez, fue realizado por el arquitecto Iván Veglio. Por esa época, funcionan en la ciudad, algunas artesanías e industrias pequeñas, que se benefician de la mano de obra especializada, proveniente de la Escuela de Artes y Oficios, instalada en 1917. Hoy, Escuela Nacional de Educación Técnica, número 456, Hipólito Yrigoyen. La privilegiada situación de la ciudad, como nudo ferroviario, cuya función está complementada, por una importante red de caminos secundarios, favoreció la instalación de algunas industrias, que impulsaron una verdadera reactivación socioeconómica de toda la zona de influencias de Galvez. En 1944, se inician las obras de pavimentación de la actual Ruta 80, tramo Arocena-Galvez. Habrá que esperar hasta 1978 para que se habilite el ensanche del pavimento, la doble mano. En 1948, Obras Sanitarias de la Nación empieza las obras para proveer agua corriente. Estas obras son inauguradas en 1953. Los trabajos para el sistema de desagües cloacales comenzarán en 1972. Fundada un 24 de noviembre de 1949 como Sociedad de Bomberos Voluntarios, fue la primera de su tipo en la provincia, hecho que galardonó a la ciudad de Galvez con el título de Capital Provincial del Bombero Voluntario. La institución sigue creciendo en capacitación e infraestructura, logrando nuevos horizontes que la destacan a nivel nacional y regional. 1958 es el año de creación de la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. En 1959 se crea el Coro Polifónico Municipal, bajo la dirección del maestro Héctor Nardi. Desde 1972 organiza anualmente el Festival de Coros y en el año 2011 recibe medalla y diploma de honor a la trayectoria del Honorable Congreso de la Nación. En 1986 se presentó el proyecto de designar a Galvez Capital Nacional del Canto Coral. 1962 es el año en que comienza a funcionar el Instituto Nuestra Señora del Calvario, que incorporará en 1973 el curso de profesorado de enseñanza primaria y preescolar. En el año 1964 se crea en Galvez, por iniciativa de un grupo de empleados del ferrocarril, un centro de adores de sangre que contaba con un archivo de todos los voluntarios dispuestos a donar sangre. Así funcionó durante muchos años con un registro de las extracciones, las cuales se realizaban en los sanatorios y en el hospital local. Con el tiempo se hizo imprescindible la creación de un banco de sangre. Tras años de arduo trabajo y tramitaciones, se lograron fondos para comenzar la construcción de un edificio propio. La Biblioteca Popular, Dr. Andrés Segaña, cede el predio para tal fin y una comisión de voluntarios se ofrece para ayudar en la construcción del nuevo edificio, cuya inauguración se concreta el 10 de octubre de 1992. También en 1964 surgen las asociaciones vecinales, que tendrán real participación y responsabilidad en el mejoramiento de los distintos barrios de Galvez. La década de los 70 es prodigiosa en acontecimientos que enriquecerán el acervo cultural de la ciudad y la región. Se crea la Secretaría de Cultura Municipal, que luego pasa a ser Dirección de Cultura, Relaciones y Deportes, el Coro Municipal de Niños y el Museo Pedagógico de Artes Visuales. Hoy, Museo Orlando Rufinengo. También se funda el Liceo Municipal, en 1977, uno de los establecimientos más significativos para la cultura galvense. En él se cursan distintas carreras comprendidas dentro de la enseñanza artística, como así también estudios de idioma. Hoy, Galvez es la ciudad de mayor población del Departamento San Jerónimo, rondando los 22.000 habitantes. La ciudad se ha transformado, con el correr de los años, en un importante polo regional en materia financiera, comercial y de servicios. Buena provisión de energía eléctrica, agua potable y red cloacal, gas natural, telefonía, internet, transporte terrestre de cargas y de pasajeros, servicios de salud, buen desarrollo del área fabril y la disposición de un nuevo predio para un futuro parque industrial. A la educación primaria, especial y media, se le suma un centro universitario. En un abanico de ofertas educativas para la ciudad y la región, se pueden cursar carreras de nivel terciario y universitario. La agricultura, la ganadería y la avicultura son pilares productivos de la ciudad, mientras que la metalmecánica es la actividad industrial más importante, con empresas galvenses, reconocidas y valoradas a nivel internacional. Algunos de sus productos, motores eléctricos, transformadores, máquinas para la industria electromecánica, se venden en todo el país y se exportan al mundo. En la industria alimenticia, además del proceso de quesos, Galvez cuenta con un centro de distribución de productos lácteos al centro y norte de nuestro país. A ello sumamos numerosos establecimientos de elaboración en el rubro alimenticio, como fábricas de pastas y productos de panadería. Galvez posee una vasta oferta cultural, que abarca espectáculos de teatro, danzas, muestras de arte, festival de cortometrajes, recitales y conciertos navideños. Galvez es cuna de artistas y deportistas que han trascendido sus fronteras, siendo reconocidos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 Ciudad hermanada con Santo Estefano Belvo en el Piemonte Italiano. Ciudad que honra a sus excombatientes de Malvinas. Ciudad solidaria, progresista y pujante. Al llegar a los 130 años, Galvez mantiene firme el objetivo de convertirse en el centro de la región. Trabaja para ese fin y cuenta con la riqueza de su gente, que, desde aquellos primeros hombres y mujeres que aquí se asentaron, le fueron dando a la ciudad su fuerza y grandeza para seguir escribiendo su historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!